Línea de 4 en el fondo, integrada por el número 4 Mauro Mogro, número 2 para Diego Gómez. Vamos Ramos, que se manda, ante la marcación de batería Huanca, lateralizando muy bien la pelota, atención porque la ganó San Antonio y sale, llegado a toda velocidad, surca, no puede, surca, termina cortando muy bien República de Castañeda. Le queda de pechito a Ramos, Ramos que la viene colocando muy bien para Ignacio Flores, no puede Flores, ahora el balón que le pertenece en este caso al número 2, que es Diego Gómez, mete el cambio de bala, interesante para que vaya. ¡Suscríbete al canal! Sebastián González va a marcar en el piso, el jugador de República de Castañeda, atención porque acelera toda velocidad, Juan Pablo Surca le mete velocidad, finalmente va a llegar a marcar primero Diego Gómez. También está un costadito González que tiene ganas, va González, le pega González, finalmente devuelve de cabeza a Gómez. Con mucha seguridad, nuevamente con la pelota entre las manos y dice, ¿qué hago ahora yo? La pelota que viene rápidamente sobre la parte izquierda, viene a tratar de saltar, a marcar Diego Gómez. La presión por parte de Zárate, que ya avisó en el primer tiempo, golpe de cabeza a la mitad del terreno. A la posición de Vargas, viene Vargas, Foul contra Vargas, el árbitro dice, no pasó nada. Pelota larga para que vaya, corona todo por el senador, el tanquecito Villa, bien, marcando primero. Teneres con tanto contra cero, por parte de Llanes, viene en el centro a la área, saca de cabeza a Gómez, le queda Ceballos, toca de primera, clarifica por el sector medio para que venga Cáceres, Cáceres que intenta, no puede Cáceres, termina cayendo. El balón que le queda ahora a Mamani, Mamani que la viene girando muy bien para que venga el tanquecito, primero, se reza, se repone en la marca Gómez. Sí, allí debe salir el batería Juan Capelota para que venga el tanquecito Villa, el tanquecito que domina el tanquecito que quiere, finalmente no puede. ¡Gracias! ¡Gracias! Para Gómez, este viejo, hasta el medio para fin, está ahí en la área y vete en el centro, una, un, 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 un... ¡Gracias! Y aquí viene así el tipo de vela que no supera, existió mucho el golpe lo decía Gómez que se... Adotando la costura, sale de arriba el número 2 estamos pasando de arriba, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gómez! ¡Gocina! ¡Gocina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V tenemos cansais! ¡Suscríbete! ¡Chase! ¡Suscríbete! ¡Quién puede jugar dentro por behavioural! ¡Quierta Isnas可能! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!